Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Avanza positivamente la vacunación contra el COVID-19 en el departamento, 18 municipios registran más del 70% de primeras dosis aplicadas y en 5 más, el 70% de los esquemas están completos en su población. En otras noticias, la fortaleza económica de la beneficencia del Valle permite seguir direccionando más recursos para la salud de los vallecaucanos. Estos son los municipios que en el Valle del Cauca ya han superado el 70% de primeras dosis aplicadas contra el COVID-19, una labor que busca disminuir las posibilidades de contagio y que en otros cinco municipios deja un avance de más del 70% de segundas dosis aplicadas. Tenemos 18 municipios en el departamento por encima del 70% en primera dosis y 5 municipios con más del 70% con esquemas completos de segunda dosis. Versalles, Río Frío, Ulloa, Alcairo y Argelia están por encima del 70% en segunda dosis. Los esfuerzos se centran ahora en la aplicación de la dosis de refuerzo en personas mayores de 50 años, aprobada por el Gobierno Nacional. Todos los mayores de 50 años, sin distingo ninguno, una tercera dosis a los cuatro meses de haberse colocado la segunda dosis. Tenemos suficiente vacuna, vengan por su tercera dosis. Actualmente, el Valle del Cauca cuenta con más de 382 mil vacunas contra el COVID-19 disponibles. La aplicación de la tercera dosis para esta población será con los farmacéuticos de Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Janssen. Con un balance económico satisfactorio, la beneficencia del Valle avanza en la vigencia de 2021. A pesar de las dificultades de pandemia, de orden público, hemos sostenido las finanzas de la beneficencia. En este momento, nosotros estamos ya para cumplir la meta de los 49 mil millones de pesos. Llevamos 42 mil millones y nos faltan siete sorteos. Creemos que nosotros vamos a cumplir esa meta y la vamos a sobrepasar. La beneficencia mantiene sus finanzas a partir de tres componentes de negocio como lo son las apuestas permanentes, el arrendamiento de bienes inmuebles y la lotería del Valle que llega a los colombianos a través de los loteros. Somos 10 mil loteros que tenemos en el país. De igual manera, en el Valle del Cauca son 1.600 loteros. A todos ellos vamos a atenderlos porque los loteros son para nuestra gobernadora una fuerza de venta muy querida. Este positivo estado financiero le permite transferir más recursos para el fortalecimiento de la red de salud pública del departamento. En el año 2020, registramos con gran satisfacción que transferimos más de 52 mil millones de pesos a la salud del departamento. En el 2021, esperamos también generar transferencias mayores. En el componente de bienes inmuebles, la beneficencia del Valle avanza en la remodelación y mantenimiento de sus 192 inmuebles que generan recursos importantes con el arrendamiento de locales comerciales, oficinas y apartamentos. La gobernadora del Valle, Clara, Luz Roldán González, está invitando a todos los periodistas y comunicadores sociales del departamento a la presentación del primer premio guayacaucano de periodismo Gerardo Bedoya Orrero, que se llevará a cabo este miércoles 24 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde y que será transmitido por el canal regional Telepacífico. Tenemos el anuncio que la señora gobernadora del Valle del Cauca dará apertura a las condiciones, requisitos y premios de este importante concurso. Por lo tanto, queremos hacer una extensiva y cordial invitación a todos nuestros periodistas en el Valle del Cauca que trabajan por esta región, que día a día hacen un trabajo muy importante por mostrar la verdad, por el desarrollo de los acontecimientos vallecaucanos. La iniciativa tuvo buena acogida entre los diputados, entre ellos, el ponente del proyecto, Julio César García. Un proyecto de ordenanza que fue aprobado por unanimidad gracias a todos los 21 diputados del departamento del Valle del Cauca. Este es un premio que exalta y reconoce el periodismo vallecaucano. Todos aquellos colegas que dan la vida por mantenernos informados. Durante la presentación del premio vallecaucano de periodismo se entregará la distinción vida y obra a los periodistas Beatriz López, Mario Alfonso Escobar y Nilsa López de Espejo. Asimismo, se realizará un conversatorio Los desafíos de los nuevos tiempos para el periodismo a cargo de Víctor Dius Abab. A ritmo de salsa y currulao fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira varias delegaciones internacionales que arribaron a la región para participar en los Juegos Panamericanos Junior 2021 que inician este jueves. La comitiva de bienvenida fue encabezada por la gobernadora Clara Luz Roldán quien saludó a deportistas, entrenadores y dignatarios. Estamos todos aquí recibiendo esas delegaciones con mucho amor lo que siempre brindamos en el Valle del Cauca. Afecto, alegría, swing, salsa, baile, música del Pacífico. A la terminal aérea llegaron atletas de Perú, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Panamá y Bolivia quienes se vieron sorprendidos por la comitiva del Valle del Cauca. Los deportistas juveniles y delegados agradecieron la bienvenida. Estamos muy alegres de estar aquí de nuevo y de disfrutar de esta competencia tan grande y bonita. No lo esperábamos y la verdad súper agradecidos por hacernos sentir como en casa. Muchísimas gracias. ¡Oh, increíble! La verdad es muy bonito. Es ya la segunda vez que vengo a Valle del Cauca y ahora encantado de volver a esta tierra hermosa. La seguridad que nos están brindando, la atención que nos dan en todo sentido es muy buena. Muchas gracias. La gobernadora reiteró su llamado a todos los vallecaucanos para que participen con civismo en estos Juegos Panamericanos Junior 2021 que se desarrollarán desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre y que contarán con 3.500 atletas juveniles de todo el continente. ¿Quieres estar en la inauguración de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021? Recuerda que la Gobernación del Valle del Cauca te invita a la ceremonia inaugural y a través de sus redes sociales se está entregando 50 pases dobles y 200 kits oficiales de los Juegos Panamericanos Junior 2021. Para participar debes ingresar a las cuentas oficiales de Facebook e Instagram arroba GoValle y las cuentas de la gobernadora arroba Clara Luz Roldán. Seguirlas, darle me gusta a este post y comenta por qué crees que el valle es invencible especificando con la etiqueta Valle Invencible. El día miércoles 24 de noviembre a las 2 de la tarde se anunciará a los afortunados que recibirán los pases dobles y el viernes 26 de noviembre se dará a conocer quienes recibirán el espectacular kit panamericano en las historias y publicaciones de nuestras redes sociales. Finalizamos nuestra emisión. Recuerde consultar nuestra información oficial a través de la página web www.valledelcauca.gov.co Feliz tarde. www.valledelcauca.gov.co Gracias por ver el video.